El balance de palestinos muertos a causa de los ataques de Israel contra la Franja de Gaza tras la ofensiva lanzada el sábado por el movimiento de resistencia islámica Hamas han aumentado a cerca de 500, a los que se suman otros 14 en operaciones y enfrentamientos en Cisjordania, según han confirmado las autoridades. Un ataque que comenzó el sábado en el que dos españoles han resultado heridos, según ha avanzado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez. Sin precisar en detalle en qué estado se encuentran. El Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamas, ha indicado en su cuenta en la red social Facebook que 493 ciudadanos han caído, mientras que 2.751 han resultado heridos de diversa consideración. El balance no especifica el número de menores muertos o heridos en estos ataques, si bien el balance anterior especificaba que 91 de los 436 fallecidos eran menores. Por su parte, el Ministerio de Sanidad palestino, dependiente de la autoridad palestina, ha apuntado en Facebook que 14 personas han muerto a manos de las fuerzas de Israel en Cisjordania y Jerusalén Este, donde además hay 80 heridos. De esta forma, el total de muertos asciende a 450. Y por su parte, las autoridades de Israel, que han confirmado hasta ahora más de 700 muertos y 2.000 heridos a causa de los ataques de Hamas, apoyados por la yihad islámica, que continúan activos en varios puntos del sur de Israel, incluidas informaciones sobre una nueva incursión en la ciudad de Sederot. Las fuerzas de defensa de Israel han realizado durante la noche ataques en la franja de Gaza, con el fin de asestar un golpe fatal a las capacidades del movimiento de resistencia islámica Hamas, que lanzó el fin de semana un ataque masivo contra el territorio israelí. Tanto es así que varios ministros israelíes se han pronunciado este lunes a favor de un gobierno de emergencia nacional ante la ofensiva lanzada el pasado sábado.